Buenas tardes, Tenerife. ¡Quiero ruido! También saludos a los viewers que nos estéis viendo, a los espectadores. Queríamos ver primero que en esta Tenerife, en LAN Party, donde estamos retransmitiendo la final de la Pro Series, de League of Legends. Estamos aquí mi compañero de la Radio de las Leyendas, Quentin. Hola, Quentin, ¿cómo estás? Muy bien, Ocho, encantado de estar aquí una vez más y con ganas de empezar esto ya, por fin. Y yo soy Ocho, también de la Radio de las Leyendas, y estamos deseando empezar ya con esta final. Se ha retrasado un poquito, pero... Lo bueno se hace esperar, hombre. Efectivamente, tenemos un tinglao muy importante, lo habéis estado viendo hasta ahora, con cosplays de LoL, y deberíamos en cualquier momento empezar... Vamos a presentaros primero a los equipos. El equipo de Existence está en un gran nivel actualmente, contra el equipo de There We Go Bros. Probablemente sean los dos mejores equipos actualmente en la escena, en el panorama nacional. Así que la gran final de League of Legends, de esta Pro Series, se presenta dura, dura para ambos equipos. Y bueno, antes de empezar a presentar a los equipos, quiero a la población del público, voy a contar una cuenta atrás, 3, 2, 1, y quiero que gritéis Demacia y que se enteren en España, no a través del stream, sino que atraviese todo el mar hasta allí, ¿vale? 3, 2, 1... ¡Demacia! La verdad que vienen con ganas hoy los espectadores. Vienen con ganas y vamos a empezar ya a presentar a los equipos. Vamos a empezar con Existence. Y vamos a empezar por un hombre que viene de Valencia, tiene 23 años y se llama Ernesto Barbecue. ¡Mucho ruido! Ahí viene corriendo, se van a ir sentando. Luego iremos hablando un poco más de cada uno de ellos, pero vamos a continuar con el siguiente del equipo. Es el capitán, tiene 25 años, ha venido hasta aquí desde Alicante y se llama Aaron Bavetta. A continuación tenemos a el APMID. Juega a un grandísimo nivel últimamente, tiene 24 años. Viene también de Valencia y se llama Juan Exterminare. El equipo de Existence al completo no ha podido venir, pero han encontrado un quinto hombre que viene de las palmas de Gran Canaria, tiene 24 años y se llama Juan Manuel Senet. Aquí se ve el apoyo al jugador casero, no local. Y por último y no menos importante, 22 años, viene de Cádiz, Sebastián Morden. Bueno, vamos a ver el siguiente equipo, como ya hemos dicho, del We Go Bros. Vamos a empezar por el capitán, 19 años, viene también desde Alicante, más conocido como Ramón Naruterador. ¡Nos oigo! Bueno, como segundo jugador, además el hermano pequeño de Nalu continúa con la saga La Familia, Joaquín Truques. Bueno, como jugador de en medio va a jugar el mago del equipo en este caso, viene desde Málaga, tiene 19 años también, Rafael Rofius. Como AD Carri, en este caso viene desde Alicante, procede de Uruguay de desnacimiento, Federico, Froce o Milena. Y como quinto jugador que ha hecho el favor de completar el plantel, debido a la falta que ha tenido Will Fahler, tenemos a un asturiano, tiene 25 años, más conocido como Pablo Nainiwa. Y bueno, ya tenemos aquí los equipos, vamos a ir creando la partida y mientras tanto vamos a comentar para aquellos que acabáis de llegar o que no sepáis que está compitiendo, estamos en la final de la Pro Series. El ganador del torneo se lleva 2.100 euros para todo el equipo y el segundo equipo, el segundo clasificado, se lleva, si no me equivoco, 1.000 euros. Sí, efectivamente. Y la verdad que queremos también comentar un poco cómo han llegado a esta final. Se les ve muy en forma, Existenz está compitiendo a un nivel internacional, con cualquier equipo que juegue puede ganar o perder, pero está muy fuerte últimamente. Y por otro lado, Derby Go Bros ha conseguido clasificarse en el último torneo, al que ya está invitado Existenz, así que vienen con una inyección de Maral y tiene toda la pinta de que esta final va a ser una de las más interesantes de los últimos años, ¿no? Seguramente, por nivel de los jugadores, desde luego la mejor. Vamos a ver los equipos cómo se plantean, debido a esos pequeños cambios por falta de tanto Samus como Will Feller, pero hay nivel, hay calidad, así que vamos a esperar lo mejor y suelta ambos equipos. Efectivamente, también ahora aprovechar en estos momentos, mientras se está creando la partida, de agradecer a, primero de todo, a la SL por organizar este evento. No habría sido posible, es muy difícil organizar un evento de estas proporciones. Segundo, a Intel y HP por poner todos los equipos y todo lo necesario para que se puedan jugar estos eventos. Y, por último, a la Tenerife Land Party por albergarnos al Cabildo de Tenerife y, evidentemente, a los más importantes que sois vosotros, que sois lo que hacéis posible todo este casteo y quiero mucho ruido para vosotros mismos, por favor, un aplauso. Un aplauso para vosotros. Agradecer también a los chicos que han venido disfrazados, que han venido con cosplay, que vienen probablemente del salón del manga que está aquí al lado y muchas gracias por ayudarnos en esta presentación y vamos a ver si empieza esta partida ya. Bueno, de momento ambos equipos están colocados ya, así que cuando quieran empezar nosotros estamos listos. Estamos listos, recordad las posiciones en las que juega cada uno. Por el lado de Existence, Babetta juega de Support, Morden juega de Jungla, Barbecue juega de Carry, Xenet probablemente juegue de Top a menos de que se intercambie con Morden y Xter que juega a Pemid. Y por el otro equipo tenemos a Truques que va a jugar Top, Froze Place ID como el propio nombre dice que va a jugar a de Carry, Night Nigua y Raffius que no sabemos cómo va a jugar. No se sabe, es una incógnita. Cada uno es incógnita y Narubai de Jungla seguro. Efectivamente, Narubai de Elador que está muy fuerte también ha subido mucho él últimamente y ambos equipos que tienen un nivelazo. Podemos ir comentando uno a uno lo que han ido consiguiendo, pero por ejemplo, Babetta, Babetta y Xter fueron los ganadores de la última PS y finalistas en la anterior y vienen aquí a revaliar títulos y a ver si consiguen ganar la novena EPS y espero que empecemos ya pronto. De momento, no sé si tienen algún problema. Bueno, también aprovechamos ahora para deciros que somos de las radios de las leyendas. Tenemos una radio, sacábamos un programa de radio semanal. Lo hemos tenido que cortar ahora en verano porque vamos a un montón de LAN parties, pero si os interesa el LOL y queréis aprender o cualquier cosa, tenemos un podcast y podéis remitiros a él desde nuestra web o podéis seguirnos en Twitter, arroba Radio of Legends. Algo que añadir, mi querido Quentin. Sobre eso, lo único que añadir, no sé qué están esperando. Por favor, darle ya a Babetta, darle ya a empezar, anda. Y bueno, también podemos hablar de cómo ves la partida, la primera partida, sí, de primeras. Que tenemos un claro favorito, eso es evidente. Vale. Y de segundo tenemos, o sea, no son malos, pero evidentemente existen, tiene un largo historial y son claros favoritos. Pero el equipo de Derby Go Bros. puede dar la sorpresa perfectamente, son muy capaces y tienen el nivel adecuado. Vienen además con una inyección de moral importante. Vale. Recordad que nos dicen que vamos a tardar dos minutos en empezar la partida por sus problemas técnicos y... Vale, estamos colocando realmente a los jugadores y vamos a ver si cuando los coloquemos ya empezamos a jugar. Bueno, ¿y cómo ves la primera partida? Ok. Vale. Bueno. Bueno. Vale. Bueno. 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 Bueno.